Lunes 16 de abril de 2018 Un nuevo programa del Poder Real Con Gustavo Salle y Enrique Viana Vamos a escucharlos ¿Qué tal amigos? Buen día, gusto de estar en contacto con ustedes El fin de semana pasada El diario El Observador Publica una nota en estos términos El gobierno colocó PUS Es decir, dólares 1.750 millones en bonos A 2.055 Con demanda por 6.700 millones Uno lee este titular Y sobre todo la parte que hace referencia A la demanda de 6.700 millones de dólares Y claro, y que no entiende bien De qué se trata esto de emitir bonos Y que el periódico informe que la demanda por bonos Es extremadamente superior A lo que en definitiva se colocó Dice, pero qué bien que estamos A ver, vamos a entendernos Colocar bonos ¿Verdad? En el mercado Es decir, entre los usureros especuladores Es como que usted estuviera contento Porque tuvo que ir a cualquiera de estas financieras Que promociona Que promociona Nanofole, Carvalho, Piñairúa Fernández A pedir prestado Para comprar El alimento del día Para pagar La electricidad El agua El gas La sociedad La sociedad médica La fruta En la En la feria Es decir Ir A pedir prestado Para poder Subsistir Y que es claro Del lado de las financieras Le ofertan Como sucede Como sucede Con los particulares Todo tipo de crédito En tanto y en cuanto Sepan que usted tiene Más o menos Respaldo patrimonial Para que Si no paga Y genera intereses moratorios Muy importantes Después usted tenga que Vender la casa O lisa y llanamente Se la rematen En una subasta Eso está haciendo Vázquez y Astori Y Vergara Es decir Tienen un país Absolutamente fundido Y tienen que salir A golpear la puerta De los usureros Internacionales Para conseguir Fondos frescos Para dos cosas Una fundamentalmente Para subsistir Para pagar los sueldos Para hacer frente A las Erogaciones estatales Cotidianas Y otra para Levantar deuda Que ya se había Generado Eso es lo que se Entiende por un Déficit fiscal Crónico Que la característica Más importante Del déficit fiscal Crónico Es que Se genera Precisamente Para pagar Intereses De deuda Entonces Para pagar Intereses de deuda Generamos Nueva deuda Que genera Nuevos intereses Es un espiral Perverso De endeudamiento Que lógico Termina Con cifras Siderales Como las que tenemos Actualmente Cerca de 55 mil Millones De dólares De endeudamiento Que es imposible Pagar Pero hay otra Perversidad En el Propio título Y no es culpa Por supuesto Del observador 2055 El vencimiento De los bonos Es decir De aquí A 37 Años Mi nieto Benicio Va a tener 38 años Y medio Mateo Va a tener 37 años Y Bruno Va a tener 50 años De edad Esos son Mis nietos Lo mismo va a pasar Con los nietos De ustedes O con los hijos De los muchachos jóvenes Que estén Escuchando esta audición O los que son más jóvenes Van a tener Por ejemplo 65 años De edad Y van a estar pagando La deuda Que generaron Estos tres viejos Astori Mujica Y Vázquez ¿Qué significa esto amigos? Es muy importante Los tres viejos Se suben A la máquina Del tiempo Viajan Hasta el 2055 Le meten La mano En el bolsillo A Benicio A Mateo Y a Bruno Y a todos Los que ahora son Niños Y jóvenes Les sacan Los saquean ¿Verdad? Les sacan El dinero Suben a la máquina Del tiempo Vuelven Al 2018 A pagar ¿Qué? Los robos Los saqueos Los enriquecimientos Personales Que han tenido Los integrantes De la asociación Para delinquir Fraude amplio A ver si estamos Entendiendo La perversidad No es que nos estén Robando A nosotros Que ya sería Muy grave Y ya debería Generar Una reacción Totalmente Diferente A lo que está Pasando Hoy en el país Es más Perverso Aún la situación Y por eso Genera Este tipo De discurso En los veteranos Van a Robarle El futuro La vida De nuestros Nietos De las futuras Generaciones Cuando sean Individuos Maduros Esto es Absolutamente Perverso Y que nosotros Lo estemos Permitiendo Demuestra Una enorme Cobardía Los uruguayos Estamos Siendo Cobardes Ante la actitud Irresponsable Perversa Y en muchos casos Yo diría que en muchísimos casos Criminal De los gobernantes Y fundamentalmente Del equipo económico Fíjense El caso Del anciano Astori Que tenía La obligación De controlar A Sendik ¿Verdad? Fundamentalmente De que no perdiera La cajita Y Que no Generara Un pasivo De 880 Millones De dólares En la empresa Pública Más importante Este señor Intencionalmente Por negligente Por negligente O por inepto Incapaz No cumplió Con el mandato Constitucional Y dejó Que nos saquearan 880 millones De dólares En el mejor De los casos Está la hipótesis De que haya sido Intencional Porque son muchos Casos De incompetencia De ineptitud De desidia De negligencia Y cuando se dan Muchos casos Yo tengo el derecho De sospechar De que haya Intencionalidad Y que algún pesito Pueda caer En los bolsillos De quienes tienen Esta responsabilidad Y que ganan Fortunas ¿Verdad? Y viven una vida De reyes Viajando por el mundo Coches oficiales Y la mar en coche Entonces Este tipo de situación Amigos Debería generar Una Reacción Muy importante De parte del uruguayo De parte inclusive De los movimientos Gremiales Por ejemplo Los muchachos De la FEU Deberían estar Enormemente preocupados Porque Cuando sean profesionales Estos muchachos Que hoy están estudiando Van a tener que Enfrentar Un país Devastado Por las irresponsabilidades Cometidas en el 2018 Uruguay Devastado En el 2055 Por culpa de Tres viejos Que gobiernan En el 2018 Y estos muchachos Que van a ser Los profesionales Del mañana Están quietitos Es peor todavía Están colaborando La FEU Colaborando Con esta Asociación Delictiva Del PIC-CNT No me extraña Nada Ustedes saben Que yo lo he caracterizado El PIC-CNT Fundamentalmente No al obrero Sindicalizado ¿Verdad? Sino A la cúpula De dirigentes Como una cúpula Caracterizada Por la corrupción Ustedes saben Que yo tengo La denuncia Por la estafa Del plan De vivienda Sindical Que apunta Fundamentalmente A tres individuos Polgar Actual director Del Banco República Por firmar Aquel contrato Absolutamente Impresentable Alinulo Con alguien Que no tiene Personería Jurídica Castillo Y Abdala Que fueron Los que dieron La cara Para que El PIC-CNT A través De otros operadores Integrantes Del PIC-CNT Dijeran Que estaba Detrás Del plan De vivienda Sindical Captaran Inversiones Extranjeras Y nacionales Y se quedaran Con la plata Y no hicieran Un solo ranchito Entonces A ver Si hacen Una manifestación Para apoyar A un ladrón A un corrupto A un traidor De clase Como es Lula Que me va a extrañar De que estén Colaborando Con la asociación Para delinquir Fraude amplio Desmovilizando Mintiendo Llevando adelante Estafa Intelectual Si realizaron La estafa Económica La intelectual Es cosa de niño Colocar Mil Setecientos Cincuenta Millones De dólares Para ir Solventando Los gastos Inmediatos Para poder Viabilizar El país El país Entonces Con recursos Propios Genuinos No es viable Pero ese es El drama Del Uruguay Que no dicen Estos viejos Voy a leer A propósito De este tema Un mensaje Que me ha mandado El matemático Financiero Juan Lluera Y que dice Los mil Quinientos Millones De dólares Emitidos Por economía Generan Al 5% En 37 años Dos mil Setecientos Setenta y cinco Millones De intereses De intereses Total 4 mil Doscientos Setenta y cinco Millones De dólares Además El stock De letras De regulación Monetaria Llegó A los Diez mil Millones De dólares Igual A 281 mil Millones De pesos Mil millones De dólares De intereses Solo Del banco Central Cuando los Intereses No se pagan Con fondos Propios O te endeudas Estás Capitalizando Los intereses Entonces Dos cosas La deuda Hay que considerarla Con sus intereses Porque estos Se capitalizan La deuda Funciona Como si estuviera A interés Compuesto Y va A crecer Exponencialmente Lo que están Haciendo No es Sostenible Claro Si yo Para pagar Intereses Genero Nueva deuda Evidentemente Entro en una suerte De pago De interés Compuesto Interés Sobre interés Porque no hay que Esté Saldando capital Estoy saldando Solamente Deuda Y esa es La característica Que tiene el endeudamiento De los países Subdesarrollados La deuda Es Eterna Crónica Exponencial Es decir Que va aumentando Porque no se puede pagar capital Sino que normalmente Lo que se paga Es intereses Una suerte de calesita Sobre los intereses Eso nos da Un interés compuesto Eso nos da Una esclavización Del país Frente al sistema financiero internacional Frente a los banqueros Estamos esclavizados Estamos esclavizados Como país Frente a los banqueros Por si Por si ello fuera poco Quienes Tienen la responsabilidad De gobernar Y que Esclavizan Al país En su conjunto Frente a la banca Privada internacional En lo doméstico Hacen exactamente Lo mismo A través De una ley Perversa Inconstitucional Con apariencia delictiva Porque la forma En que fue Elaborada Esta norma A través de estudios Jurídicos De banqueros ¿Verdad? Con reuniones De legisladores Con miembros De la asociación De bancos Es decir Los representantes De los banqueros Naturalmente Confidenciales En despachos cerrados Nos genera Toda una sospecha Sobre la posibilidad De actuación Criminal Al respecto Pero lo cierto Es que Sancionada la ley Por el ex Guerrillero Que Formó parte De una organización Que mató Rapiñó Secuestró Intimidó En nombre De la Estatización De la banca Y de la liberación Nacional Que cuando llegó Al gobierno Nos entregó A los banqueros Tiene otro Componente Muy importante Quien es El banquero Que hace El banquero Que hizo El banco Santander En Puerto Rico O para no Irnos tan lejos Voy a hablar De un caso Doméstico Que también Lo publica El diario El observador Y que aquí Además Lo conozco Muy de cerca Porque tengo Intervención Profesional Investigan Millonaria Estafa A clientes Extranjeros Del Banco Eritage Un banco Suizo Un banco Suizo Resulta Resulta que Una ejecutiva Un mando Medio Aparentemente Viajaba A Buenos Aires Se alojaba En un precioso Apartamento Creo que En la calle Santa Fe Y ahí operaba Como una suerte De bomba Succtora De recursos De argentinos Que buscaban Maximizar Su ganancia Llevándose El dinero De la Argentina Para inversiones En el extranjero Que esta señora Según Surge En principio De la investigación Luego No colocaba En esas inversiones Que prometía Y se quedaba Con el dinero Generando La Tan mentada Y reiterada Metodología De estafa Banquera Pirámide Ponzi Pirámide Ponzi Pero aquí Empieza A existir Ciertas Sospechas Primero Que esta Metodología Se realizó Durante Diez Años Segundo Que la estafa Asciende Aproximadamente A Veinte Millones De dólares Tercero Que el que denuncia Y colabora Con la investigación Ese colabora Entre comillas Es el propio banco Tercero Cuarto Perdón Que se nombra Una Empresa Auditora Internacional La Water Water Price House Que es La empresa Que le dio La calificación Triple A Triple A Es decir Espléndida La contabilidad Del banco Lehman Brothers Unas horas Unas horas De quebrar Por estar Fundido De pie A cabeza La Price También fue Y esto lo digo Con conocimiento De causa Porque tuve Intervención Profesional Fui abogado De Polleros La que le dio También una excelente Calificación A Granja Moro Antes de que Granja Moro Dejara el Tendal En el Uruguay Unas horas antes También La Price Le había dado Una excelente Calificación Por lo tanto Yo digo la verdad No lo tomen a mal Muchachos de la Price Donde tengo Inclusive Algunos abogados Conocidos Pero yo no confío En ustedes Es más Yo no confío En la mayoría De las auditoras Internacionales Porque trabajan Codo a codo Con los estafadores Banqueros Todas ellas Tienen Largas Historias De complicidad Con los criminales Genéticos Que son Los banqueros Pero el cuento Sigue amigos No se olviden Que estamos En el marco De la bancarización Obligatoria No se olviden Que obligatoriamente Nosotros tenemos Que ir A instituciones Como esta Como el Banco El Itach A llevar El fruto De nuestro sudor De nuestro trabajo ¿Verdad? Imagínense El obrero Después de una Brutal jornada De trabajo Hice así Por el sudor Que no es lo que Caracteriza El trabajo De los abogados Eso tengo que ser Honesto Pero es un trabajo Intelectual No hay que desmerecerlo Pero vamos a ponernos En el ejemplo Del trabajo físico De ese individuo De ese individuo Que llega agotado A la casa Y que pese a llegar Agotado a la casa No le da para satisfacer Las necesidades elementales Que esa situación Inclusive De austeridad A la que se ve Obligado Genera toda una Distorsión Familiar Y esto es muy común En los hogares actuales ¿Verdad? Y encima Mujica Le obligó A llevar el dinero A este tipo De instituciones A esta gente A estos banqueros Se da cuenta Bien Pero la cosa No queda aquí Vamos a seguir Adelantando Vamos a seguir Proyectando Las consecuencias Soy abogado De un Argentino O por lo menos Por ahora Teóricamente Soy abogado Porque la conversación Ha sido Telefónica Y todos los datos Han sido telefónicos Pero voy a hablar Con el representante Del ministerio público Que tiene este caso Para interiorizarme De la situación Y ahí me encuentro Con la siguiente Escenario Que me describe Con mucha sinceridad Un fiscal Con el cual Tengo años De conocimiento Y me dice Estamos Absolutamente Desbordados Estamos Absolutamente Cansados Porque tengo A mi cargo La investigación De los delitos Contra la administración Pública Los delitos De extorsión Los delitos De lavado Los delitos De cheques Abre un Armario Me muestra Aquello lleno De carpetas Me dice Tenemos aproximadamente En trámite Entre 700 800 denuncias Y 800 denuncias Le he podido Meter diente Es decir Estudiar Comenzar A investigar 70 De ellas Entre las 70 De ellas Estaba el tema Por ejemplo Del Ferrari Blanco Está el tema De la extradición De Balcedo Está el tema De el Eritage Solamente Amigos Para estudiar Esta maniobra De 20 millones De dólares Se necesitaría Un fiscal Solo esta Incluso Por el funcionamiento Que tiene La justicia A partir De lo que nosotros Denominamos El golpe De Estado Técnico La ley 19.334 Absolutamente Absolutamente Desbordado Absolutamente Atrofiado El sistema Investigativo Uruguayo Conste Aquí tengo Después declaraciones De Chediac Tengo declaraciones De Bonomi Tengo declaraciones Del propio Jorge Díaz Yo diría Que tengo Las declaraciones De quienes Cumpliendo Las directivas Del Departamento De Estado De Estados Unidos Trajeron Este Ferrari Al cual Alude Chediac ¿Verdad? Y lo sustituyeron Por el Volkswagen 62 Al cual También Alude Chediac El problema Aclará A qué te referís Hay gente Que no sabe A qué te referís Cuando decís El Ferrari Me refiero Me refiero Al ministro De la Suprema Corte de Justicia Que en búsqueda Estuvo hablando Con respecto A cómo está Funcionando El nuevo código Como en su momento Jorge Díaz Utilizó La metáfora De los vehículos Para decirnos Que este nuevo código Era un Ferrari Es decir Que iba a andar Volando Y resulta que Cuando se puso En práctica Tenemos esta situación Que les acabo De describir Podrán imaginarse Ustedes Que los deudores De cheque Están de para bienes Es cuestión De agarrar Una libreta De cheque No lo estoy Incitando a hacer Que quede claro No quiero incitar Al delito Pero ¿Qué sucedería Si la gente Comienza a librar Cheques sin fondo Sin problema ninguno? Bueno El fiscal El único fiscal Que está al cargo De la situación No podría investigar Y por lo tanto Quedaría impune Como están confesando Que queda Lo que no nos dijo El fiscal general Que en ese sentido Actuó más bien Como un vendedor De autos Que como un fiscal De la nación Es que el Ferrari No tenía motor Es decir Que el Ferrari No iba a andar Pero es que Como ese Ferrari Nos lo mandó El imperio Nos lo mandó El departamento De estado De Estados Unidos Con o sin motor Había que traerlo Y había que ponerlo A andar En realidad No anda En realidad En todo caso Hay que empujarlo Y hay pocas manos Para empujarlo Eso se va a desprender De la segunda etapa De esta audición Por ahora Me estoy concentrando En el problema De los bancos Que son estafadores Me estoy preocupando Porque esos bancos Estafadores Lograron que un gobierno Que se dice de izquierda Nos esclavizaran Frente a esos bancos Corremos el riesgo Todos los uruguayos De sufrir Los mecanismos criminales Que está sufriendo Mi cliente argentino Porque todo El que lleva dinero Al banco Puede sufrir Este tipo de situación Porque ustedes Los veteranos Ya vieron Lo que fueron Las estafas banqueras En Argentina Y en Uruguay Y en Uruguay Que era este El mecanismo Usted llevaba dinero Y le decía Mirá Tengo la posibilidad A través de una Sociedad De hacer inversiones En las Islas Caimán Aquí y allá Y se le quedaron Con el dinero Y se produjeron Los suicidios Y se produjeron Todos aquellos movimientos Pese a ese antecedente Comportamental E histórico Que estoy describiendo Los izquierdistas De ahora Los nuevos Izquierdistas ¿Verdad? Nos llevan A que A prepo Con un revólver En la cabeza Hagamos El contrato Bancario Con estos personajes Nos llevan Al bank Eritash Con la 9 milímetros Y dice Firme El contrato De adhesión Que usted no tiene Derecho A intercambiar Ideas Proponer Modificaciones Que a usted Le convienen Y entonces Tiene que Entregarse Someterse Una suerte De sodomización Espiritual ¿Eh? Al banquero A este tipo De banquero Eso es La ley 19 mil Doscientos diez Estamos trabajando Para que Este acto Antipatriótico Este acto De entrega Este acto De violación De los derechos Humanos Este crimen De lesa humanidad Que implica La ley De bancarización Obligatoria Sea eliminado Mire que los afecta A ustedes Como me afecta a mí Necesitamos Multiplicar La militancia Necesitamos Multiplicar Las firmas Y las adhesiones Al regreso Vamos al sistema Judicial Antes de irme Al tema De la justicia Voy a volver Al tema De los bancos Porque Unos amigos De Parque del Plata Gladys y Pocho Jubilados Le tenían Que depositar A la mamá De Gladys Unos pesitos Mil quinientos Dólares Entonces Fueron al banco A depositar Mil quinientos Dólares La pregunta Las preguntas El interrogatorio Altamente inquisitivo Que realizaba El funcionario Del banco Preguntándole De dónde venía Esa plata Dónde iba Esto es como El cuento de Quevedo Cuando dice Que era el hombre Más rápido en responder De dónde vienes A dónde vas Cómo te llamas Y cómo estás De casa vengo Al baño voy Quevedo me llamo Y muy bueno Estoy Bueno Así tenemos que ir Al banco Nosotros preparados Como Quevedo Muy bien Gladys Que tiene Su genio Se molestó Y dice Bueno Pero Escúchame ¿Por qué tanta pregunta? Son mil quinientos Dólares solamente Y el funcionario Del banco Le dice Mire Es la ley De bancarización No tengo más remedio Estoy cumpliendo Con mi función Y es real Ahora Comparen El tema De Gladys En el banco Con el tema Del Eritash Yendo a Argentina A traer Dinero De los argentinos Fíjense que Esta ley De bancarización Que el Pacha Sánchez Nos dice Que es para Evitar A evasores Es decir Que la presunción Del Pacha Es que todos Los uruguayos Somos evasores Que casualidad Que no funciona Cuando son Los bancos Los que Chupan el dinero Y lo meten Al circuito Financiero A mi me da La impresión De que esta maniobra Del Bank Eritash Suizo Banco Suizo Se acuerdan Se acuerdan Lo que hacían Los bancos Suizos Cuando los judíos Iban al horno Antes de ir al horno De la Justafel Se les sacaban Los dientes de oro Y iban Los dientes de oro Y todo lo que tuviera oro Un judío Antes de ser quemado Iba al banco Suizo Y Suiza fue neutral En la guerra Es más En Basilea Se juntaban Nazis Comunistas Demócratas Occidentales En el Banco Internacional De pagos Y ahí Hacían los números Del gran acto Financiero Que fue Y que son Las guerras Las guerras Son actos financieros Y ahí se sentaba Montangú Norman De Inglaterra Halman Sachs Del Tercer Reich Se sentaba también El presidente Del Banco Central De Francia El de Los Estados Unidos El de la Unión Soviética Y ahí Barajaban las cartas Para los banqueros No se peleaban Era todo confidencial Grandes comilonas Mientras morían Los rusos Los alemanes Los ingleses Los franceses Y no se tocaba Para nada Y las embajadas De Suiza Eso lo pude ver Inclusive En Berlín Tenían En el techo Una gran cruz Que marcaba Que ahí Era la embajada De Rusia Entonces Todos los ejércitos Que confluyeron En Berlín A ver cuál llegaba primero Y llegó el soviético Cuando bombardeaba La cruz No La embajada De Suiza No Esta digresión De carácter histórica Para decirles Que casualidad Que a estas instituciones ¿Verdad? Con estas cifras La ley de bancarización Las intenciones Del Pacha Sánchez No llegan Porque estas leyes ¿Qué es lo que buscan? Buscan controlar A los pueblos Pero no buscan Evitar El gran lavado Que se hace Precisamente A nivel institucional De los bancos Estos criminales Tienen impunidad Con la ley De bancarización ¿Se dan cuenta? Entonces Son leyes Para el pueblo Son leyes Elucubradas En los estudios jurídicos Bien pagados Por los banqueros Para controlar Al pueblo Y para darle Total impunidad Al sistema financiero Privado Internacional A esos brutales Capitales Dinásticos Soros Rockefeller Pero por encima De todos Rockgill Por encima De todos Rockgill Y que curioso En nuestro país La informante Ante el parlamento Del estudio Ferrer Que siempre lo repito Por esta ley De bancarización Fue una abogada Joven Presidente De la cámara Israel Uruguay De comercio Uruguay Israel Y Julie Rockgill Que cuidado No la estoy culpabilizando De nada No la estoy culpabilizando De nada Ella es una abogada En servicio De los banqueros Y además Después me llamó Un concuñado De ella Y me mandó Un mensaje Y me dijo Que nada Tiene que ver Con la familia Rockgill Aparentemente Es una mera casualidad Pero que me gusta Recordarlo Bien Entonces Este Estos grandes lavados De los banqueros Están al margen De las leyes Estas Amigos Estas leyes Si son leyes De control Son leyes De control Total y absoluto Para sacarle Al pueblo Para sacarle Al país Para sacarle Al obrero Al empleado Al jubilado Hasta el último Peso Para poder Seguir Bancando Este modelo Económico Monetarista Financiarizado Que lo único Que hace Es chuparle Recursos Al pueblo Para dárselo A la casta Rentista De los especuladores Es terrible Esto es terrible Y lo hacen Los peores de todos Que lo hacen En nombre De la izquierda Y todavía Mencionan Los sacrificios Del pasado Y mueven La bandera Y los huesos Andan escarbando Por todos lados Los huesos De los muertos Como que los muertos Murieron Para traer La bancarización Como que los muertos Murieron Para traer La extranjerización Como que los muertos Murieron Para traer La privatización Del agua Que le tenemos Que decir A estos Que utilizan Esas situaciones Del pasado Degenerados Mentirosos Estafadores Intelectuales Facilitadores Del imperio Y de los banqueros Ladrones Y lavadores Y para mejor Y para mejor Cuando hacen la ley Son tan torpes O no O no Porque el estudio Profundo De la nueva ley De activos Lo que demuestra Es que no fueron Torpes Es que quisieron Engañar Al pueblo Y que quisieron Establecer Un nuevo delito Que los obliga El Gafi A tener En la legislación Nacional Con efecto Retroactivo Que es el Autolavado El autolavado No estaba Legislado Como delito Autónomo Y por eso Lo legislaron En la ley 19.574 Mal legislado Inconstitucionalmente Legislado Porque es un delito Que no tiene Verbo nuclear Que no describe La acción A través de un verbo Y no tiene tampoco Referencia típica Es decir No hace una descripción De cuál es la conducta Que tiene que ejecutar El individuo Para que el Estado Lo pueda punir Eso lo torna Absolutamente Violatorio Del principio De legalidad Del principio De objetividad Del derecho Y por lo tanto Es este Inconstitucional Pero que hicieron Implantaron El delito De autolavado En esta ley 19.574 Y comenzaron A aplicarla Para el pasado Para los autolavados Que eventualmente Se cometieron En el pasado Y que cuando se cometieron No eran delito Fue una trampa No fueron burros No fueron burros Fueron tramposos Y lo que es peor Académicos Alcahuetes Están buscando Cualquier tipo De justificación Para que esta imposición Internacional Que no es una burrada Que es una violación Absoluta De los principios Fundamentales Del derecho Penado Liberal Garantista Y de la Constitución Nacional Funcione Están haciendo El mandado Intelectuales Alcahuetes O lo que es peor Mercenarios Están tocados Le entró plata En el bolsillo Yo creo que A muchos de mis Colegas Que están Hablando De que esto Este Se puede modificar Y entender Que derogar Es sustituir O modificar Están tocados Es decir Pienso que son Coimeros Pienso que son Coimeros Que si se le tira Unos mangos El académico Se da vuelta Como un panqueque Y dice cualquier cosa Tengo Colegas Coimeros Muy bien Siempre me gusta Cuidar el buen Relacionamiento Con mis colegas Este Esta parte De la audición La íbamos a destinar Al problema De la justicia El otro día Tuve una audiencia Muy linda Muy linda Con la doctora Odriozola El fiscal Carlos Negro Porque me tocó Defender Al muchacho De Nacional Que le pateó La puerta A la sede De Welcome Yo no estaba Muy al tanto Del tema Resulta que A último momento Cuando ya el fiscal Llevaba la causa Para el juzgado Y había arribado A un acuerdo Con una colega Mío Que estaba ejerciendo La defensa De este muchacho Es que Se hacía un pacto Por el cual Este muchacho Aceptaba estar Cinco meses Preso Como pena Cinco meses Preso Por patear Una puerta Me consulta La familia Cambian de abogado Voy a hablar Con el fiscal Y le pregunto A ver Carlitos Si por patear Una puerta Estás Cinco meses Preso En este país Por vaciar ANCAP En 880 millones De dólares Aunque se te pierda La cajita ¿Cuánto tiempo Debería estar? Carlitos ¿Vos te enteraste Que Sendik Está libre? ¿Vos te enteraste Lo que es el saqueo De ANCAP? Evidentemente Rechacé El pacto Pero Entramos a la audiencia Y Carlitos Comienza a hacer Una descripción Una descripción De hechos En los que Describe Que este muchacho Estaba vinculado Al tema Del robo De las banderas O la receptación De las banderas De Peñarol De que era un individuo Extremadamente violento Que después De la sede Había Pateado A gente En el piso No tenía Denuncia De lesiones Lo de las banderas Había pasado Y la imputación Que él llevaba Era solamente El tema De la patada En la puerta De la sede Pero se le admitía Se le admitía Que hiciera Toda una disertación Blequeando Es decir Poniéndole pintura negra A mi cliente La juez Se llama Juez de garantía Y tiene que determinar Si mete preso O no mete preso A la persona Sin ver las pruebas Pasando por el relato Exclusivo de Carlitos Es más Ni siquiera La defensa Podía articular Prueba exculpatoria Y entonces Uno se pregunta Y el artículo 15 y 16 De la constitución ¿Cómo es posible Que A un individuo Privado de libertad Preso Diciéndole Si no me aceptas Este pacto La pena que vas a cumplir Va a ser de 10 meses preso Lo cual implica Una verdadera Extorsión Con un individuo preso ¿Cómo es posible Que la juez Inclusive No No tenga ni siquiera Que enterarse De la circunstancia En que ese pacto Se efectuó Y con esta Absoluta Unilateralidad Dada por el ministerio Público Determine Si usted va preso O no va preso Esto es una barbaridad Este código Es una barbaridad Entonces En audiencia Amigos Dije En audiencia Dije Este código Es Inconstitucional Porque viola El artículo 15 y 16 De la constitución Es criminal Porque viabiliza La extorsión Además está reconocido Por el propio Ministro Chediac Que institucionaliza La falsificación Ideológica De documento público Por funcionario público Porque en el pacto El fiscal Puede modificar Los hechos Decir que lo que Es negro En realidad Es gris Y poner en el documento Público Que lo que En la realidad Fenoménica Es negro En realidad Es gris Y eso es la falsificación Ideológica De documento público Por funcionario público Un delito muy grave Que es inescarcelable Inclusive Entonces Inconstitucional Es criminal Y por lo tanto Si es criminal Es absolutamente Inmoral Es desvalorado Eso está dicho E interpuse Como corresponde Ustedes comprenderán La consecuente Inconstitucionalidad Eso Me valió Que el fiscal Dijera Que nosotros Aplicamos esto A modo de Chicana Dilatoria Y yo les quiero decir Que no es una chicana Efectivamente Dilata el proceso Pero nosotros Estamos luchando Por los derechos humanos Estamos luchando Por un proceso Que no sea Un proceso Administrativo Realizado en una Fiscalía Donde además Está viabilizada La extorsión Y la falsificación Ideológica Y el juez Que no puede ver La prueba El juez Que se aparta De la constitución De la república No es un juez De garantía Si algo No es el juez Actual Es de garantía Es todo lo contrario Este es El aspecto Sustancial Filosófico Del nuevo Código criminal Que viene del Departamento Estado de Estados Unidos Este código Se armó La traída del código Con tres individuos Mujica Díaz Y articulando La cosa Como haciendo malabares Yulisa Yulisa Reynoso ¿Se acuerdan De la motudita Dominicana? Trabajando para el imperio Pese a que El papá dijo Que había sido guerrillero Yo creo que Eso sucede Dos por tres ¿Vio cuando? Embajadora de Estados Unidos Sí, la embajadora De Estados Unidos Yulisa La que iba al rancho Al rancho de Varela Y ahí Se barajaban las cartas Y ahí se barajaban Las cartas de Tenfi Se barajaban las cartas De Paco Casal Y ahí salían Que Paco no debía dinero Y qué casualidad Ustedes saben una cosa Que les quiero contar Y no es de chusma Está en los periódicos Es la abogada De Paco Casal Ahora Yulisa Es la abogada De Paco Casal Pero será casualidad Que ahí en el quincho de Varela Se arman estas cosas Será casualidad Que Mujica Después Presione a Damiani Alarcón Y ustedes saben una cosa Carlitos Negros El abogado Perdón Un lapsus Es el fiscal En el caso De De la denuncia Mía Por la presión Ejercida Sobre Sobre Alarcón Damiani Y también Francini Por el tema De los derechos televisivos A favor de Paco ¿Se acuerdan? Todo ese tema No es casualidad Nada de esto Amigos Uno lo dice un poco En broma Pero ustedes ya están Captando que todo esto Es irónico ¿No? Todo esto es irónico Y el expediente Se archivó Ah Por la patada En la puerta Cinco meses preso Ahora Investigar Investigar Cómo La mafia Del gobierno Beneficia A privados Eso no Eso se archiva Eso caudito negro Lo archivó De aire Y todavía contento Me lo recordó En la audiencia Muy bien Ustedes saben Que en la audiencia Además También fui Verdaderamente Demócrata Invité Al fiscal A polemizar Sobre este código Y sobre la impunidad Institucionalizada Organizada Que el mismo genera Y simplemente Carlos Negó con la cabeza Participar Tenemos buena Relación personal Naturalmente Estamos enfrentados En estos temas De carácter político Filosófico Porque esto es política pura Este código Es política pura Acá no estamos hablando De aspectos técnicos Los aspectos técnicos Están reconocidos Hasta los académicos Alcahuetes Que al principio Traían este código Como el Ferrari Con un bruto motor No sé si son 8 o 12 cilindros Ahora reconocen Que vino sin motor Claro Es tan grande El desastre reconocido Y voy a la parte Del desastre reconocido Voy a la parte En que Se reconoce No errores De cálculos Se reconoce Barbaridades Improvisaciones Que ameritarían La destitución Fíjense El fiscal general Ante el parlamento Dice Sostuvo Que habían calculado Que recibirían Unas 18 mil Noticias criminales Es decir 18 mil Dada cuenta De aparentes delitos Lo que incluye Desde delitos Hasta denuncias Por la pérdida De la cédula Esto es Por cada mes Pero En el promedio Actual Son 28 mil Le erraron Por poco Le erraron Por 10 mil Casi El 30% Con estos Errores Este hombre No ha tenido Ningún problema Con este desastre Díaz No ha sido Cuestionado Por los Cómplices De este código Que son los partidos Con representación Parlamentar Ahora bien Vamos a lo que Dice Otro Operador Importante En este proceso De acuerdo Con los datos Que proporcionó Pelle A los legisladores Pelle Es el Subdirector General Del poder Judicial Marcelo Pelle Y el Subdirector Del poder Judicial Muy suelto De cuerpo Dice que En febrero Del 2017 El poder Judicial Tramitó 4.909 Expedientes Penales Es casi 5.000 Expedientes Penales Y dictó 956 Procesamientos Aproximadamente 1.000 Procesamientos 5.000 Denuncias 1.000 Procesamientos Mientras que En el mismo mes Del 2018 Con el código Nuevo Los expedientes Tramitados Fueron 1.123 Y 509 Los autos De formalización Es decir Que de 5.000 Denuncias Que entran Solamente Pudieron Investigar 1.123 Entonces Esta diferencia De aproximadamente 4.000 Denuncias Que no se han podido Investigar Que no se han podido Sustanciar ¿Qué pasa? Porque es verdad Puede ser una denuncia De pérdida De cédula De identidad Pero puede ser Una rapiña Puede ser Un hurto Puede ser Una violación Puede ser Un atentado Violento Al pudor Puede ser Una estafa Puede ser Cheque sin fondo De las declaraciones Que estuvimos viendo En el primer bloque Del fiscal De delitos De crimen Organizado Actual De las declaraciones Del subdirector De Del poder judicial De las declaraciones De Jorge Díaz Y ahora vamos Al remate A la frutilla De la torta Que son las declaraciones De Che Diac El ministro Che Diac Que además Después dice En otra parte Que se siente Padre de esta criatura Y que la quiere Bueno, está bien Puede querer Como padre La puede querer Pero la verdad Que es la criatura Bueno Después de esa intervención Che Diac Pidió la palabra Para dar su opinión Personal Sobre el sistema Y el ministro De la corte Dijo que La puesta en marcha Del código Del proceso penal Fue cambiar Un volvagen De 1962 Ustedes saben Lo que es un volvagen De 1962 ¿Verdad? Es decir Un auto prácticamente Interminable El famoso Escarabajo Que funcionaba Un volvagen Del 62 Que funcionaba Por un auto Mucho más moderno Pero que todavía Anda en segunda Aunque seguramente Tenga quinta Y sexta Y sexta Bueno Esta última parte No es así En realidad Yendo al Ferrari Porque es La marca que utilizó Jorge Díaz En el pasado Como lo dije Es un vehículo De alta gama Pero solamente La carrocería Sin motor Es decir Es decir Que se puede subir Hace pinta Pero tiene que tener Alguien atrás Que lo vaya empujando Y obviamente Va a ir más despacio Que el volvagen 62 Que no tendrá La velocidad final Que tiene un Ferrari Con motor Y con motor Pero funciona Te lleva a cualquier lado Y fundamentalmente No necesita Individuos que estén Empujando atrás Porque tiene su propia Propulsión Este código Es un código Sin propulsión ¿Por qué? Porque para que este código Tenga propulsión Como lo tiene En los países De primer mundo Y es una propulsión Muy particular Es una propulsión Extorsiva Es una propulsión Para las clases bajas Es una propulsión Fundamentalmente En Estados Unidos Para negro Latinoamericano Mexicano Uruguayo Hondureño ¿Verdad? Ah, para eso anda volando El Ferrari Para pasar por arriba Negro Latinoamericano Uruguayo Hondureño Salvadoreño Bueno Ahora A los rubios De ojos celestes De la Goldman Sachs A los muchachos De nariz prominente De la Reserva Federal A los muchachos De las grandes corporaciones Y sus burbujas Y estafas No se registra Un solo preso Ahí el Ferrari No anda No funciona Como decía Mi nietito Bruno Cuando algo no funcionaba No tiene pila Entonces Para los ricos Para los que protege La maquinaria de impunidad No tiene pila Esto está confesado Esto es así amigos Ahora Adviertan lo siguiente Cuando ustedes Escuchan estas declaraciones Con este desparpajo De estos funcionarios De esta jerarquía De esta jerarquía Y leen en el tree 27 muertos Leen en el cerro Dos muertos por día En el cazabó Bandas de En el cazaballe Bandas de narco La vecina La vecina que fue robada Al otro Los conflictos de todo tipo A nivel vecinal Cuando vemos este caos De seguridad interna Que además El presidente de la república Muy suelto de cuerpo Nos dice que es como el sol Es un hecho natural Como el agua Como el sol El amanecer Anochecer El ocaso Sucede Y lo tenemos que aceptar Él no tiene Nada que ver Él no puede hacer nada Más que decir Que es un hecho natural Y que Bonomi Es el mejor ministro Del interior De seguridad interna Del país Miren Esto ustedes saben Que no es así Que hay otras sociedades Donde La guerra de narcos Donde las matanzas Donde el vivir enrejado No es así No hace falta vivir así Este es un problema Y yo en eso comparto Con Bonomi Que va más allá Del ministerio del interior Tiene el ministerio del interior Como protagonista Sin lugar a dudas Pero Bonomi trae al ruedo Y en ese sentido Yo apoyo a Bonomi Trae al ruedo A Basque y a Mujic Y a Basque y a Astori Este es un problema del modelo Dice Bonomi No lo dice con estos términos Pero en realidad Cuando dice Es un problema Un problema social Que no puedo yo Solucionarlo Está diciendo El modelo De mi gobierno Produce Pobreza Exclusión Comportamiento criminal Que sirve como referente Para las clases bajas Trae disolución De la familia Trae exclusión Trae confrontación Pone al hombre A la mujer Contra el hombre Lo que predomina En el discurso Y en la enseñanza No es el amor Lo que predomina Es que la mujer Tiene que liberarse Del hombre Que no lo quiere Que está esclavizada Es el discurso perverso De la ideología De género La fiscalía Crea una unidad De género Le da un manual A los fiscales Para que los fiscales Hablen de manera tal Que tienen que decir Él y ella Y bueno Todos los desastres Que vemos Que después Están ridiculizados En youtube Estamos de acuerdo Pero además De todo eso Usted es el ministro Del interior Y usted Además de todo eso Junto con el presidente De la república Porque cuando se le pide La renuncia En realidad A Bonomi Tendría que ser Un poquito más amplia Tendría que ser Váyase usted Y al presidente De la república Porque quien tiene La responsabilidad De dar orden Y tranquilidad No seguridad interna Orden y tranquilidad Por imperio De la constitución Artículo 168 Numeral primero Es el presidente De la república No lo hace Nos tiene sometido A un verdadero Régimen De terror Terrorismo De estado Por omisión Amigos Hoy fue Una audición De carácter Holística Es decir Dando un panorama General De la situación Del país ¿Y saben cuál es El panorama general Que ustedes Han escuchado Describir? De caos total Y absoluto De caos total Y absoluto Eso es lo que Estamos viviendo Hasta el próximo lunes